¡Suscríbete al canal! Sidero que la organización de la costa deportiva es una prioridad para su gobierno y por lo mismo se requiere de la participación coordinada de diversas áreas del mismo para trabajar conjuntamente con el comité organizador. La comisión estará integrada por los secretarios de despachos siguientes, turismo y cultura, gobierno, seguridad pública, finanzas y planeación, educación, infraestructura y obras públicas, desarrollo social, salud, protección civil y comunicación social. Unanimidad del Congreso Local aprobó las reformas a la Constitución Política de Veracruz en un segundo periodo ordinario de sesiones, por lo cual ya son válidas una vez que sean respaldadas por la mayoría de los 212 ayuntamientos. Entre las reformas se encuentra el artículo 10, mediante el cual el gobierno estatal se compromete a que todas las personas tienen derecho a recibir educación, pues el Estado y los municipios le impartirán de forma gratuita, desde preescolar, primaria, secundaria y la media superior. Otra de las reformas contempla que se considerará veracruzano a todos los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos fuera de este, en el territorio nacional o en el extranjero. El diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia, Francisco Agarrío Sánchez, indicó que en la próxima sesión ya estará listo el dictamen de la cuenta pública 2012, en el que adelantó no hubo mayores cambios, por lo que el presunto daño patrimonial fue de 409 millones de pesos. Comentó que en la elaboración del mismo participaron todos los integrantes de la Comisión de Vigilancia, salvo Raúl Sarrabal cuando se abordó en el tema de la Secretaría de Comunicaciones, porque fue un acuerdo tomado previamente. Alrededor de 350 habitantes de la zona del cofre de Perot y Jico realizan un bloqueo en la carretera Kiko-Cuatepec, a la altura de Cimpizagua, contra las altas tarifas de pasaje que cobra la línea de autobuses Excelsior. De acuerdo con Juan Manuel Tepetla, quien encabeza el movimiento, desde hace meses los usuarios han denunciado los abusos en las tarifas de pasaje. Sin que las autoridades hagan algo al respecto, por lo que ahora hacen un llamado a las autoridades por medio del bloqueo carretero. Alerta gris emitió la Secretaría de Protección Civil del Estado por el Frente Frío 31, que ingresó territorio veracruzano este martes y permanecerá unos días dejando su paso a un norte muy bajas temperaturas, advirtió la titular del área, Noemí Guzmán Lagunes. Tras instalar los consejos municipales de Protección Civil de Alvarado y Bucas del Río, explicó que la temporada contempla, de acuerdo al pronóstico, 48 frentes fríos, a la fecha restan 17. Les recuerdo que estas y más noticias las pueden encontrar en nuestro portal www.elgolpo.info. Buenas tardes. Gracias. Gracias.